Mi nombre es María Machado y hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, cinco retos durante la planificación de un evento. Pareciera que es muy fácil organizar un evento, pero a veces se presentan retos que debemos saber cómo planificarlos o llevarlos a cabo para que el evento sea exitoso. El primero, planificar sin salirse del presupuesto. Mis clientes, esto es bien importante. Mi primera pregunta cuando nos sentamos a hablar acerca de un evento es ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen para esto? Para mí es importante cuando mi cliente me dice Sí María, mi presupuesto es este, porque la idea es que yo me mantenga en ese presupuesto. El segundo, determinar el número de invitados. El número de invitados es algo sumamente importante. Los invitados son las familias que tenemos más cercanos, esos amigos con los que siempre compartimos. Hay mucha gente con la que a veces trabajamos, pero realmente la vemos una que otra vez al año o cada dos años. Entonces, esas personas como tal no deberían ser prioridad para uno de mis clientes, colocarlos como invitados. Toma de decisiones. Es muy importante que una persona tenga el rol a la hora de tomar decisiones. Esto me pasa mucho con las quinceañeras. Me está pasando ahorita que las quinceañeras son unas niñas, que ellas están ya preparadas para tomar decisiones, pero resulta que a veces está también la mamá, la hermana o el papá. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las quinceañeras es un evento para jóvenes. Y sí, la decisión de las quinceañeras es importante. Del otro lado están las novias. A veces está la decisión de la novia, de los papás y de las bridesmaids y también del novio. Entonces, en esa parte, muchas veces es importante globalizar que los novios deben ser la cabeza a la hora de tomar decisiones. El número cuatro. ¿Por dónde debe empezar usted a la hora de querer realizar un evento grande? Contratando una coordinadora para ese evento. ¿Por qué? Porque somos las personas que lo vamos a llevar a cada punto sin estrés, siempre y cuando usted se deje llevar por nosotros. ¿Por qué somos las personas profesionales para hacer que su evento a la final lo disfrute? Cinco. Balancear lo que se quiere con las prioridades. Sé que muchas veces las personas dicen, no, yo quisiera esta decoración. Y resulta que ya habíamos hablado de un bollet y esas decoraciones sobresalen en lo total del bollet. Entonces, tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra cuando queremos balancear cosas dentro de nuestro evento para que no se salga y que el cliente, usted cliente, no se sienta frustrado de decir, no puedo tener esto. Hay otras cosas que son prioridades en el evento, que están dentro de su presupuesto y que igualito va a pasar y va a disfrutar y va a bailar y va a tener todos los procesos durante ese evento. Es un placer para mí seguirles llevando estos videos porque sé que los estoy orientando a que su evento sea de lo más relajado. Como coordinadora me encanta ver a las personas disfrutar y es importante siempre, siempre comunicarse con mis clientes y hacerles llegar toda la información necesaria para que estén preparados para lo próximo que viene. Así que sigue mi canal, suscríbete que voy a seguir llevándote mucha más información.